Y esto nos lleva hasta un refugio, a un bivac. Ahí podremos aparcar, y desde ahí tenemos luego acceso a una vista aérea desde el refugio de su prevencia. Joder, qué caminito has cogido, tío. Ya, tío. Pero lo vamos a agradecer luego, porque aquí vamos a estar más seguros. Te quedan cuatro curvas, o cinco, y verás que se abre una apertura a la derecha, y ahí puedes aparcar. Vale. Uf, ahí vamos. Vale, aquí a la derecha tenemos un bivac. Un bivac, que podemos hacer acampada, y desde arriba tenemos ya vista al objetivo. Vamos a comer algo. Vamos bien abrigados, ¿eh? Menos mal. La situación, ¿vale? Recordar que en estos momentos estamos buscando a este hombre, al Cal Cisum, porque necesitamos que nos ayude con el proceso de instrucción de los servidores de datos del laboratorio técnico, ¿vale? Para que elimine la puerta trasera del programa del control de drones. O sea, tenemos que tener un control sobre los drones que nos está preparando la compañera que hemos rescatado. Y además también hay que extraer a los programadores del equipo de la base, ¿vale? Está al norte de nuestra posición, detrás de lo que sería esta montaña. Y la verdad es que va a ser un poco complejo, porque hay un desnivel brutal. Vamos a subir hasta arriba del todo, y vamos a observar qué es lo que vemos de la estructura o el complejo que tenemos allí. En principio, Poncho nos va a hacer de cobertura con el Dracunov, ¿vale? Con el francotirador, y nos iremos organizando según las necesidades, ¿vale? Venga, pues nos vamos a mover. Vamos, hacia el norte, señores. El Dracunov no soy yo, pero creo que Poncho lleva un tirador también, ¿no? También llevan tirador, ¿no? Pues entonces vosotros dos mantendréis, más que nosotros, y iremos sobre todo, Braco y yo. Venga, para arriba. Te me da todo el sol en la cara, macho. Hostia, pues no está tan lejos. Madre mía, tiene cinco helipuertos. Hostias. Una estructura de helipuertos, vale. Necesitaríamos una posición de tiro, pero aquí hay que utilizar la plataforma o vamos a caer rodando. Vale, vamos a acercarnos a la derecha de la plataforma y vamos a tener que saltar. Pues una buena posición es la propia azotea de estos edificios, pero es tan alto. Sí, estoy pensando eso. Os vais a quedar ahí y bajaremos en principio, Braco y yo, ¿vale? Pues, a ver, el primer edificio que vemos más a la derecha, en la parte superior, es donde nos encontramos y todo sale bien. Que no sé si va a salir bien, ¿vale? Voy. No me ha quedado claro, ¿al más cercano o al más lejano? Al más cercano. Nada, ya estoy en el suelo. No sé mantenerme en el aire. Sí, pero qué. Sí, sí que llegamos. Uy, aquí suena una alarma, ¿eh? Sí. Estoy en la azotea. Yo creo que no llego. Estoy en la derecha de Valkyrie, en la trazotea. Te he visto. Vale. Ahora la pregunta es, ¿tenemos algún sistema para descender? Esto está muy alto, tío. Vamos a tener que utilizar otra vez. Hay que encontrar el último fugitivo. Uno de los fugitivos ha huido hacia el lago. Los soldados de Sentinel que investigan el bosque sabrán algo más. Hay un lago, no sé si lo podéis ver, está al otro lado del complejo. Habría que ir hacia allí. Vale, pero ahora mismo tendríamos que limpiar la zona. Lo justo para poder salir. Aquí no hay nada, en principio. A ver, un dron, en la S hay un hombre, tres hombres acercándose a la S. Y el dron, están todos ahí. Vamos a esperar a que se distribuyan un poco. Y tendríamos que ir hacia el lago. Y cuando hablan del bosque, se refiere al bosque interior, el bosque exterior. Vale, vamos a limpiarlo justo, pero hay cuatro hombres aquí. Vale, espera. Estoy viendo, en la entrada, en la entrada de este complejo, hay un mogollón de civiles encañonados por muchos de los malos y un general al que había que interrogar. ¿En la entrada principal? Sí, está tras la antena de radio que hay aquí en nuestro avance. Mano de derecha. Veo la entrada. El de la boina roja es el que hay que preguntarle. Pero no veo... Tiro un sonar para saber lo que hay. Se están moviendo ahora que la carretera. Espera, voy a llevar un dron para ver la zona que vosotros veis, vale. Ahora los veo porque no tenía visto. No son esos, eh. Son los que están en la carretera ahora. Vale. Sí, pero hay unos civiles que tenemos que apoyar. Y ojo que en la torre hay un tirador. Sí, lo he visto. Visto. Vale, yo bajaría para controlar la zona de este helipuerto. Y nuestro acceso viable diría que es por la caseta que tenemos enfrente, a la derecha. Aquí hay una escalera para bajar, eh, directamente. ¿Dónde está esa escalera? En la fachada que da hacia la montaña. A ver. Buscándola la veo. Me dirijo. Sí, vamos a utilizar esa fachada. Pero casi prefiero que algún tirador se quede aquí. Yo me puedo quedar en la otra. Vale, pues queda aquí abajo con Valkyria. Nos cubrís Poncho y Bracco. Roger. Vale. Sobre todo, ahora mismo vamos por la parte izquierda de vuestro avance hacia ese helipuerto. Si veis unidades que están muy aisladas y que no van a ser detectadas podéis intentarlo. Coño. Bajando. Bajando. Cuidado, eh, que podamos encontrarnos. Estoy abajo. Vale, avanza. ¿Qué lado te gusta más? Poncho, ves el que está, lo que veo del helicóptero. Vamos mucho más, vamos hacia el helicóptero, que ellos nos están corriendo ahí. ¿Tú dices el del helicóptero pequeño? Sí. El de la izquierda. También cuidado con este de los drones. Está en el helicóptero grande. Vale, a las 6 está todo acá. Ok. Vale, tenemos que tener aquí, había tres hombres y un drone. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 tíos, eh. ¿Dónde en el helicóptero de aquí? Sí, en el helicóptero grande. Vale, yo tengo a uno en visual, justo de más cercana a vosotros. Estamos por el lateral izquierda. Ahí tienes a uno detrás del helicóptero. Tenéis a tres delante en línea. Hostia, hostia. Cuidado, tres. Aquí hay mucho. Y otros dos debajo de la pérgola. Primera pérgola. Si la cosa se pone chunga, chicos, desde allí tenéis el generador a la vista. Está hacia el lado de la carretera. Lo veo. Voy a ir por el otro lado, a ver si tengo... ¿Tenemos alguno aislado? No, tío, hay que ir por todos los lados. Eh... Voy al que está a la izquierda del helicóptero, que es el único que veo suelto. El que está a la derecha es vuestro. Hay que... Pues hay muchísimos, tío. Vale, vosotros estáis más seguros. Vamos a ir limpiando. Es que eso es de allá abajo. Pero hay que esperar a que se vaya el... El drone. El robot. El robot sería prioritario también, eh, porque además se acerca... Estamos a su izquierda. Se lanza la alarma enseguida. Espérate, se ve por allá. No tengo a tiro, es que estoy delante de él. ¿Veis el del helipuerto? El del helipuerto, el de detrás del helipuerto. El de los drones. Se va a meter por donde hemos venido. Ya no lo veo. Encárgate tú, Valky. El tengo yo. Dale, si puedes. Está subido... Joder, está subido al contenedor. Se ha ido el otro lado. Y más tanto, cerrad bien las contraventanas y haced acopio de comida. Y lo que es más importante, antes de que llegue la tormenta, descargad cualquier juego al que queréis dedicar tiempo. Os iremos informando de... Si saltamos aquí al otro lado, ¿sería seguro? Podemos ir a izquierda, pero... Malamente. Vale, buena. Sí, podemos saltar, eh. Acaban de despejar al otro lado. Vienen dos hacia nosotros. Sí, el generador que tengo en casa falla constantemente. Pues esperamos a que se den la vuelta, entonces. Sí, abatí al otro lado, parece que está vacío, eh. Vale, vale, sí. Acabo de despejar con el dron. Pero tenemos a estos dos del arco de madera este marrón. Vienen hacia mí. Vienen hacia mí. Lo tengo en las narices, no me ha visto. Dale, dale, dale. Eliminaos los dos. Se han puesto nerviosos aquí. Pues, carta blanca. Abatí los dos. Los que habían visto desde aquí. Tenemos que llegar a la izquierda, Verote. Lo sé, lo sé. Aquí hay un paso por la casa. Oigo a un otro ser, eh. Cuidado. Creo que tengo algo. No. Sí, hay uno aquí. Lo que pasa es que los tiradores no lo verán. Está en el puerto. Está a la izquierda, ¿lo ves? Sí, ese es el que digo. Lo va a ver, el abato. Está solo. Vale. Es abajo a la derecha. Drone de alerta de volador. Viene para acá. Tengo otro delante en el puerto. Se han alertado. Mierda. Generador fuera, chicos. Torretas acabadas. Los de la entrada van para allá. Los que estaban con los rehenes. Uno ha batido. Otro se ha ido a la derecha, eh. Lo he perdido. A tu derecha, en la escalera. Matido. Matido. Estoy abajo. Cubrir todo. El de la torre, todo lo que veáis. La torre está ya... mierda este donde coño salen tengo los civiles delante mío pero hay alguno más corriendo delante que ese enemigo no teníamos que capturar a uno de ellos se está oculto está oculto delante pero lo veo ahí mierda lo he matado me cago en la puta mierda me ha cargado el tío que había que interrogar hay otro helicóptero estaba despegando me cargó el piloto y ha reventado si me tiene una aturdidora podemos ir a por él está al otro lado de esa roca de delante de ver dónde delante de la roca hay que cruzar la carretera a ver si lo podemos aturdir o algo me han herido un puto dron aquí tienes el aquí tienes el médico aquí no lo veo afirmo tengo el dron médico no te pueden levantar este es el hombre que teníamos que buscar repite estoy estoy aislado en el edificio no es para allá donde estás encima del edificio el otro del otro lado que estabais vosotros en el primer cuadrante no lo digo no habrá y relájate vale no estoy consentido a ayudar vete al infierno esto es otro de sus jueguecitos y el sacer so que muchísimas gracias patético dile que ya no aguantamos con el objetivo dile dile que agacha la cabeza y en silencio ven conmigo vale conozco un sitio adelante salva al fugitivo vale a la cabaña de pesca veamos dónde coño está la cabaña de pesca aquí en el lado al cruzar la necesito que bajéis porque tengo la cabaña de pesca en visual vale dónde quedamos tenéis que venir al lago tengo la campaña de pesca delante y tengo una embarcación y daros prisa porque hay una autopista aquí cruzando un momento y arda alguien me ha visto como vas poncho no puedo dar apoyo y estoy en camino había un francotirador o algo alguien me dio el fuego la escucha de parar estoy con el objetivo cubriéndole no puedo acercarme porque es prioritario tenéis que venir podemos ir en la barca o podemos ir andando en realidad está ahí delante llegando con andando o sea que encima se nos hago que el tío vale falta uno carotera ok te vemos está bajando por el mismo sitio que nosotros llegando nos vamos izquierda por el lago hay una cabaña ojo que no haya patrullas por aquí ojo que no haya patrullas por aquí viene un vehículo artillado pero no viene hacia nosotros no se va por la carretera izquierda parece despejado a la entrada quien está en cabeza yo entra a revisar la casa que esté despejada hay una moto en la parte exterior no hay acceso por el lado del lago entra a esta puerta está cerrada caja en la façada principal y este muñeco que hay aquí vale aquí es puerta principal vale al otro lado venga entramos chicos vamos que no estoy con sentinel me llamo nomad jace es que él me envía él y yo intentamos desactivar una sección del perímetro de drones la puerta trasera ella quiere que cerremos la puerta trasera ya eres del equipo de seguridad informática ¿de verdad trabajas con jace? él y yo tenemos intereses comunes no tienes ni idea de lo que esa zorra sudafricana hace a la gente para que trabajen para que hagan lo que ella quiere o piensen lo que ella quiera o para conseguir una confesión hay gente a la que le impresionan sus habilidades de misión ¿dónde está Fatsabi? ¿dónde está Fatsabi? joder Bogan llevamos así días ¿vas a seguir hablando con él o vas a hacer algo? vale esto no parece que funcione no sé qué puedo hacer ¿que no sabes qué puedes hacer? ¡Rancon! ¡Rancon! ¿Muerca? ¿pero qué haces tío? venga déjale no es legal romper piernas sabico just y vaya al que llamáis caja de Pandora por favor ya está listo creo que es hora de comer oye tío sabes que no podemos hacer eso manda huevos vas a venirme ahora con el rollo de lo que es legal ¿o no? joder esto no es nada comparado con lo que pasaría si se lo entregáramos a un contratista trabajé con una hija de puta una zorra rubia de Sudáfrica le gustaba torturar por placer pero te diré algo conseguía respuestas eso sí que era una confesión maldita hijo de papá Bogan con sus malditas órdenes el manual y el jugar a hacer política de oficina ¿de verdad quieres trabajar con un mierda así? ¿no prefieres tener un contratista competente a tu lado? bueno no ha sido un mal día de trabajo el mío poco hecho ups ¿pero qué os pasa? oye os han asignado a mí sois mis matones con armas voy a decirte las cosas claras somos tus putas niñeras no tus subordinados así que no te pongas en nuestro camino o te atropellaremos ua algunas personas que conocí estaban deseando trabajar con una mujer así ¿cómo te llamas? Carl me llamo Carl Carl tengo que entrar en esa prisión y salvar al resto de tu equipo imposible ese lugar era un refugio de supervivencia para catástrofes naturales es más resistente que Fort Knox ¿quién me puede meter? no lo sé he oído quejarse a algunos de los soldados el oficial al cargo del lugar vive en el distrito Antares era como un resor para empleados de Skell no hablará bueno cuando encuentre su dirección se lo pediré amablemente gracias espera el código de las celdas solo Herthog y su bueno el tío que la ayuda solo ellos conocen el código ella siempre anda por la prisión pero el sargento Ken según los soldados se iba a su puesto normal tú sabes mucho cuando te meten en ese agujero te alegras de que al menos no te golpeen no hablas pero puedes escuchar todo gracias ¿tienes algún lugar seguro al que ir? no puedes ir a casa tengo amigos cerca de aquí tenemos la información veamos donde está la ubicación de la cárcel vale tenemos por un lado encuentra al sargento Herthog vale para infiltrarse en el refugio y su ejército hay que localizar a su mano derecha al sargento Ken la única persona aparte de ella que conoce los códigos para abrir las celdas de detención vamos a empezar por aquí aquí vale está en el lago country y el otro está infinity cerca del lago Troc vamos a ver es un campamento de sentinel toda una base militar lo que hay que asaltar lo he marcado con una cero vale pues habrá que hacerlo no tenemos mucho más que hacer el tema es que debemos salir de aquí y trasladarnos a ver tenemos unos helicópteros aquí a mano que vamos a capturar vale chicos el helicóptero sabemos donde está está aquí al lado hemos abatido a ver si esa zona está despejada todavía y podemos hacernos con un helicóptero y acercarnos a la zona vale está anocheciendo más vale que nos demos prisa volvemos por nuestros pasos hacia atrás copy copy evitamos la carretera aquí está lleno de peces nadie va a tener una caña de pescar estoy un poco cansado de comer jabalí el venado estaba bueno a que sí todo el problema la derecha vehículo derecha agachado está en la carretera principal no cuando llegó a la piedra previa a la carretera principal me espero que pase ese vehículo creo que ha pasado ya se está complicando porque está oscureciendo vale vehículo tenemos a los civiles en el mismo sitio no veo unidades ahora mismo vamos a cruzar rapidito vale parece despejado todavía están los cuerpos no han traído refuerzos así que más vale que nos demos prisa y salgamos de aquí antes de que alerten a toda la zona no hay munición nada vamos a ver tenemos helicóptero ligero ¿verdad? sí venga arranca nos subimos rápido arriba arriba sácanos sácanos a ver tenemos que ir hacia tu derecha no vas bien vas bien eso no tenemos que ir pero no donde querés que os dejo eso es lo que voy a echar un vistazo abajo abajo chicos en dirección al complejo a la derecha hay un saliente de rocas que puede ser un buen punto de visual ¿vale? copy vamos a intentar llegar ahí aunque hay algo ahí no sé si hay un animal o alguien vigilando creo que hay un equipo de unidades no veo bien no sé si hay un vehículo ahí ¿no? unas motos acabaremos con ellos por enterarme ¿qué hay que hacer cuando encontremos al sargento Gertz? hay que sacar la información o sea lo más importante de este caso es a ver si tiene los códigos déjame comprobarlo dice a ver si no se me va la mano esta vez conoce los códigos no puede irse nos la mano no tenemos foto de él pero bueno aquí tengo un ordenador y tengo unidades lo bueno es que no veo civiles parece una base militar ahí a la derecha tenemos un el cañón ¿cuál es la mejor manera de deshabilitarlo? manualmente vale me detecta el cañón estoy hay un vigiar lo tengo a tiro y no te ve nada tengo a tiro a uno pero no sé si hay dos yo es que eso no he tenido que disparar vale vale te estoy cubriendo arriba hostias están lanzando ahora que están detectados desactivando desactivado seguro que han oído eso sí vamos a esperar a ver si están alerta o no recoger toda la munición que podáis vale os veo bastante tranquilos hay una pesada detrás del helicóptero con dos hombres más hostia la visión es una mierda vale parece que vienen dos a investigar ¿cuál es? ¿por dónde? justo por abajo lleva una linterna prendida ¿son los de detrás del helicóptero? no son los de la carpa de la derecha parece que se queda ahí está separado es un hombre solo no tiene a un pesado de estos con una minigán lo veo sabemos en qué sitio en qué ubicación puede estar no tenemos ni idea no hay ninguna pista creo que lo sé en el lado opuesto del complejo donde hay unos edificios metálicos verdes al fondo a la derecha de la torre de observación hay uno pequeñito es una celda es una prisión si está en algún lado estará en la prisión digo yo pero este no es el que tiene los códigos es ah, no es un preso no, no es un preso puede estar en cualquier lado estoy veo uno con gorra roja en el centro al lado de un vehículo comandante de la unidad y este es recaudador tirador estoy viendo con el dron si me da alguna pista y el de los drones ha tirado un dron o dos y uno se escapa en el vehículo si el recaudador siempre se va se lleva la pasta alguien la ha disparado le he tirado pero no ha sido suficiente aquí no hay otra más que limpiar la pasta vale vamos a utilizar la agua al cáncer ahí no cobramos tío y vamos a limpiar mierda viene el pesado viene el pesado aquí ha batido vale bueno a ver lo único que tenéis que tener cuidado aseguraros que no tenga pinta de oficial el dron por ejemplo desde aquí lo podríamos destruir está medio activado hay uno en la puerta del fondo a la izquierda la torreta una torreta de meteoros yo creo que sí apuntarle todos tendremos que disparar prevenidos apunten se ha desactivado se ha activado tenemos aquí un dron tío he oído un mortero que no que era un dron pequeño estaba disparándolo vale vale buscar pesadas están alerta o sea que ahora vamos a ir eliminando pero lo que tenéis que tener cuidado tengo una pesada que se me esconde de no eliminar a ningún oficial el francotirador de la torre está abriendo fuego fuego pues fuego contra él estoy en el muro del helicóptero como he disparado con las copetas he delatado las posiciones tendrán a por medio me he abierto por la izquierda al menos uno de ellos tiene que ser un operador de drones ok la pesada alguien me ayuda ahí ha batido recargando oigo alguien detrás no yo creo que no estoy en el interior ¿has entrado? detrás del helicóptero sí en una puerta estoy vale te veo revisa esa sala con cuidado es una sala de servidores está vacía tenemos un hombre dentro cuidado limpiar todo lo que veáis operativo pista encontrada ¿podéis acceder a ella? sí vamos a ver encuentro al sargento y al parecer se está moviendo en un convoy a la derecha de nuestra posición necesitaríamos un vehículo bueno el vehículo ideal el problema es que el helicóptero no tiene mucha capacidad de fuerza de combate ¿hay algún vehículo artillado por ahí? el helicóptero este está artillado al helicóptero bajamos pero no entramos todos ahí podéis disparar vosotros desde los patines detrás tienes la puerta que has entrado tienes un handi artillado negativos helicópteros de combate solo es para dos pero que tenemos un handi también ah vale detrás señor bajar vamos 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 donde coño hay un acceso aquí no aquí no hay acceso pero por aquí puedo romper la valla esta esta como mira ya la rompió si ya hice yo el agujero dentro pero ya que vienen para la derecha creo estamos pues el plan entonces vale la idea sería a ver si estamos dentro el vehículo está en movimiento o sea o usamos las dos cosas helicóptero y vehículo creo que es lo mejor vale vete en el helicóptero con poncho valquiria en el vehículo conmigo braco rápido de artillero a ver si salgo por la subido el helicóptero son una mierda sería mejor todo el mundo en el coche pues venga el coche rapidito porque nos tenemos que ir por la izquierda falta alguien si yo os espero en la entrada salgo por la izquierda eh ¿estás? si si estoy aquí en el puente vamos 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 vale la carretera está aquí necesito que alguien me guíe tengo que ir a la derecha hasta el final de la carretera derecha otra vez ¿no? yo no puedo que estoy de artillero enemigos enemigos delante al frente más al frente cuidado la carretería joder de momento sigue esta carretera luego la primera sigue toda la carretera y cuando llegue esa es la siguiente autovía la primera a la derecha se va hay que pisarle vale primera a la derecha vehículo izquierda ¿sigo? ¿no era aquí? primera a la derecha y ahora en esta carretera sigue y a la izquierda verás un camino de tierra vas a ver primero uno de asfalto y luego uno de tierra este ignóralo y el siguiente de tierra aquí a la izquierda ya te lo has saltado ¿era ese? sí tengo que cruzar por ahí tienes que cruzar por ahí a la derecha ahora en el de tierra y nos lo encontraremos de frente viene por este mismo camino muy lejos muy lejos está todavía a 700 metros está al otro lado de esa montaña que tenemos a la derecha y viene de frente 400 metros 300 metros atentos no hay que eliminarlo por lo menos a él no el convoy de fuego al escolta sí el otro escolta el otro escolta mierda tiene que morir vehículo vehículo de cabeza el vehículo de enfrente vale ahora ruedas a ver si puedes dañarlo un poco ahí ahí está ha bajado ¿dónde está? mierda ha batido pero viene otro estamos en una base militante estamos delante de una base ¿dónde está el tío? detrás de la roca hay un herido aquí detrás de la roca esta que tenemos ahí ¿mi caguin? cuidado Eli vienen más hay que salir de aquí vale la roca ¿dónde está la roca? ¿dónde coño está la roca? que ha explotado es este ¿no? estoy ahí cuidado están craneando uno que baja ha batido otro que está aquí tres menos estoy en la roca de la derecha tron detrás vienen por detrás ¿quién está subiendo? hostias me han herido otra vez joder tenéis un vehículo artillado tenéis un vehículo artillado detrás no sé no sé pero pero no, no, no me he quedado sin munición yo con los drones no he dado no he dado me estoy curando me ha salido uno detrás no puedo me ha dado ha caído hemos caído todos aquí está levántale tú vamos a ver ¿dónde coño está el puto sargento? está ahí delante si lo tienes ahí delante está caído también pero vivo ah, que está caído pero vivo ahí la tenéis con un boi marro aquí está cubriendo estoy curando a ver ¿qué pasa? ¿alguien necesita un botiquín grande? yo estoy bien bueno estoy a medio yo estoy casi a ver ¿dónde cago con ese sentido? ahí lo tienes al lado aquí, en mi espalda de mi espalda mi espalda ahí tumba en el suelo cuidado vienen más bajan para la pared a ver y por la izquierda me estoy jugando ahora no me jodas que os deja un botiquín adiós esa es la que de una venga, la hoguera a ver que me diga los putos códigos vámonos de aquí vas a lamentar haberte metido conmigo y se va a hacerte pedacitos cuando se entere terminarás rogándola que te mande al infierno hoy tiemblo de miedo dame el código de la puerta ¿uno detrás en el muro? ya lo tengo señores bien no te jodas vámonos ¿cómo está nuestro vehículo? está operativo pero había otro detrás está reventado nuestro vale, detrás hay otro vale, ir al vehículo lo que hay detrás rapidito no, el reventado este también más atrás claro haciendo la luz haz prisa porque veo hombres saliendo de ahí ahora mismo no sé dónde tenemos que ir pero es que me voy a dejar de la base de la cuartillero y yo de maletero cuidado tropas delante aquí estamos a una distancia prudente tenemos un vehículo delante si queréis le doy o no si se aleja vale ellos tienen un ejército nosotros una hermandad ellos tienen hambre sí pero nosotros tenemos sed y furia somos ghosts y por eso no nos verán llegar